¡Salvete! ¡Salvete Omnes! Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido hasta un lugar muy especial. Os prometo que este vídeo va a ser espectacular. Solo con ver esto que ya tenemos aquí lo dice todo. Estoy en Portugal, en concreto en el norte de Portugal, en el municipio de Chávez, donde tenemos unas espectaculares termas romanas, un balneum, pero no son cualquier tipo de termas porque estas termas tienen una particularidad que muy pocas en todo el imperio comparten. Se trata de unas termas medicinales, de un espacio termal natural con una surgiente de agua, que vais a ver. Es espectacular. Vamos a ir dando un pequeño paseo mientras entramos a este espacio termal, ya directamente por una palestra que tenemos aquí alargada. Y si os fijáis, vamos a pasar delante de una cloaca. Esta es la cloaca que, si podéis ver, todavía tiene agua, todavía está en funcionamiento. Y es que estas termas naturales tienen una surgiente de agua, además caliente. Está a 69, 70 grados de temperatura, lo cual es verdaderamente excepcional. Hay poco más de 90, 100 casos en todo el imperio de surgientes naturales aprovechadas por los romanos. Seguramente la más famosa de ellas es la que actualmente es la ciudad de Bath, Aquaesulis, que era un santuario especialmente importante en Britania. Este que tenemos aquí, fijaos que es impresionante porque las piscinas que ya estamos viendo tienen todavía agua porque el agua sigue fluyendo a través de los conductos que hicieron los romanos para canalizar esa surgiente de agua termal natural. Es agua con bicarbonato sódico, es decir, es un agua medicinal. Y es que, como os decía, estas termas son muy especiales, muy particulares porque no son las típicas termas higiénicas que encontramos en el imperio, pues ya sea en ciudades, en edificios públicos, en villas, en las casas, en fin, hemos visto muchas veces ese tipo de ejemplos, pero estas no. Estas son unas termas medicinales, unas termas salutíferas que además tienen mucho que ver con las ninfas. Porque cada vez que nos encontramos un espacio en el que hay una surgiente de agua, un espacio natural con agua, vamos a encontrar esa dedicación especial a las ninfas. Y precisamente por eso me voy a dirigir hacia allí, hacia el ninfeo, hacia ese espacio fundacional de este lugar que ya aparece en los recorridos de esta parte de la península ibérica, de camino a Brácara, Augusta, y realmente, bueno, pues aparece como una pequeña mansio, una pequeña parada en la vía que se llama Aquae, lo que está cerca de las aguas, ¿no? Y precisamente por eso tenemos aquí este ninfeo. Fijaos, este es el espacio dedicado a las ninfas. Veis que tenemos un pozo, tenemos una decoración y un pequeño espacio que nos está delimitando un lugar sagrado. Porque aquí, además de ese espacio termal que vamos a ver y que es posterior, tenemos este lugar religioso, un lugar siempre sagrado. Ya sabéis que durante la República, hasta el siglo III o II a.C., tenemos muchos espacios naturales, esos santuarios que son silvestres y que poco a poco van pasando a las ciudades. Pero aquí ya, directamente tenemos uno que lo tenemos dentro de esta ciudad, que ya en época Flavia, hacia finales de la década de los 70, segundamente en el año 78-79 d.C., este lugar es convertido por el emperador Vespasiano en un muniquipio, aquae flauiae, es decir, las aguas flavias de la familia del emperador Vespasiano. Y a partir de ese momento tenemos una verdadera ciudad que construye este balneum en un espacio privilegiado del que, pues ya desde tiempos inmemoriales sabían que surgía agua y por eso tenían ahí ese santuario dedicado a las ninfas. Es interesante ver, y ahora miraremos un poco esas piscinas impresionantes, es interesante que entendamos que este tipo de balnea no se hacen como las termas en cualquier parte, sino que se escoge justo el lugar por donde sale el agua, con lo cual hay que adaptarse al terreno, hay que adaptarse a las condiciones y muchas veces los tenemos en lugares poco agraciados que normalmente necesitan de una adecuación para poder, pues, canalizar ese agua que además viene desde aquí, desde el norte, por este canal. Si os fijáis, aquí tenemos ese canal que todavía fluye además con una cantidad de agua bastante importante. Y bueno, por eso se colocan aquí. Además, el sobrante de agua que fluye por esta piscina, ahora veremos, va hacia el río, que lo tenemos muy cerquita. Además, en esta ciudad se conserva un puente espectacular con un miliario maravilloso de época de Domiciano, que además tiene, por supuesto, una damnatio memoria y una condena cuando lo asesinaron al emperador Domiciano. Fijaos, porque quiero que veáis, voy a bajar estos escalones, tenéis que saber que hace verdadero calor ahora mismo aquí, porque este agua sale a 70 grados de temperatura, como os estaba diciendo. Es realmente espectacular ver cómo fluye el agua. Y ya digo, ahora mismo aquí hace un calor y una humedad tremendo, porque realmente esto es un espacio termal, es un espacio medicinal que es verdaderamente impresionante que siga en uso. Fijaos cómo tenemos toda la pavimentación de la piscina y de verdad que noto un calor tremendo. No sé si lo llego a transmitir a través de la cámara, pero de verdad hace muchísimo calor, hace muchísima humedad y es todo por este agua que sale de forma natural a casi 70 grados del interior de la tierra. Vemos que hay diferentes canalizaciones que vienen por aquí, estamos en el interior ya del espacio de estos baños. Y fijaos, porque si esa piscina era interesante, ahora os voy a enseñar esta otra que todavía lo es más. Fijaos, esto es algo único en el imperio. Fijaos, tenéis aquí todos esos escalones que bajan y hay una piscina central con unas cuantas pequeñas piscinas laterales que las tenemos por aquí. Fijaos en estos escalones. Ahí tendríamos, aunque ahora está sellado, tendríamos el lugar por el que entraría el agua. Y mirad porque es muy interesante, es muy extraño además, ver este pavimento que parece como si, bueno, pues como si hubiera habido un derrumbe, que luego os hablaré de eso. Pero no, este pavimento está tal y como lo tenían los romanos. Está lleno de losas que nos están haciendo algo muy interesante. Y es que sobre estas losas, fijaos que están perfectamente alineadas, había colocadas grandes vigas de madera para colocar por encima un pavimento de madera. Un pavimento de madera que permitía que quien pisaba por esta piscina no se quemara, porque el agua de esta piscina está a mucha más temperatura, casi más de 70 grados, más temperatura que la otra piscina que hemos visto allí. El agua fluye y tiene tiempo para enfriarse ligeramente, ligeramente, porque la verdad es que quema bastante, tengo que decir que he metido la mano y me he quemado. Pero es que esta piscina es todavía más especial, porque si os fijáis, hay burbujitas de agua y eso nos indica que aquí debajo tenemos una surgiente natural de agua. Por aquí fluye el agua directamente del interior de la tierra, con lo cual esta piscina está mucho más caliente y si pisáramos directamente descalzos esas losas nos quemaríamos y, por tanto, había una suerte de hipocaustón de madera, una pavimentación de madera que les permitía a los romanos pisar en esas losas, ya bajo el agua, pero así no se quemaban. De verdad, lo voy a repetir porque es que hace muchísimo calor aquí. Tengo ganas hasta de bañarme en estas termas. Sería una experiencia única. Pero bueno, fijaos que tenemos aquí otras piscinas. Aquí tenemos una última piscina en forma de ábside. La verdad es que es espectacular. Y este conjunto realmente es algo único. Os recomiendo que vengáis a verlo en persona porque la experiencia es increíble, es espectacular, de verdad. Yo cuando lo he visto por primera vez me ha parecido algo inaudito. Fijaos, mirad, 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 mirad cómo salen por aquí esas burbujas del interior de la tierra, ese agua, a una temperatura altísima. Aquí volvemos a ver ese ninfeo, como os estaba diciendo. Y aquí tenemos algunas canalizaciones extra pequeñas, piscinas. Y por supuesto, este flujo de agua que venía por esta piscina de aquí, en el momento en el que pasaba una cierta altura, pues desembocaba directamente en un castellum aquae. Aquí tenemos una canalización que sale de esta piscina y nos lleva directamente hasta este pozo que almacena el agua. En el que, y esto es espectacular, tenemos vigas de madera romanas conservadas porque al fin y al cabo están en unas condiciones anaeróbicas bajo el agua y se han conservado perfectamente. Y es que este yacimiento ha dado unas piezas espectaculares. Mirad, antes de contaros un poco sobre eso, os voy a mostrar que allí al fondo tenéis una estructura de hipocaustón tradicional y es que en estas termas, en este balneum, también teníamos una zona de termas normales y corrientes, como conocemos en el resto del imperio, higiénicas con su sala caliente, su sala templada y su sala fría. Porque, a diferencia de esas, aquí solo tenemos unas grandes piscinas calientes. Porque, repito, estas no son unas termas convencionales, estas son unas termas salutíferas, aquí se venía a sanar y las ninfas tenían mucho que ver. Y hablando de las ninfas, allí en el ninfeo se ha encontrado un ara, un exvoto, un ara que agradecía a las ninfas haber curado a una persona, haberle hecho algo que les había pedido, haberles concedido algún deseo que le habían pedido a las ninfas. Y es que aquí han aparecido muchísimos materiales. ¿Y por qué han aparecido tantos materiales interesantes? Pues porque estas termas, que son de finales del siglo I y que están reformadas seguramente en el siglo III después de Cristo, se hundieron, se desplomaron. Las bóvedas que cubrían estas piscinas, recordemos, esto serían unas salas cubiertas con una gran bóveda, se desplomaron, seguramente por un terremoto a finales del siglo IV. Hemos encontrado incluso algunas personas, sus esqueletos estaban conservados debajo del derrumbe porque les cayó encima toda la estructura, todo el edificio. Es algo impresionante. Pero no solo eso, sino que hemos encontrado peines de madera, hemos encontrado cuencos, incluso platos de madera con inscripciones que hacen referencia al agua de la vida, que el agua es literalmente la que nos da la vida. Y se han encontrado también algunas piezas tan impresionantes como un pirgus. Un pirgus, por si no lo sabéis, es una torre que está pensada para jugar a los dados y tiene unas escaleritas interiores, esa torre, que nos permiten que cuando tiremos los dados no podamos hacer trampa. Simplemente tiramos los dados por ahí y así evitamos cualquier tentación de hacer trampa a los dados. Espectacular. Un pirgus de bronce, solo se conocen cuatro en el mundo, una pieza realmente única. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Las termas se hunden a finales del siglo IV y posteriormente este edificio en parte sigue utilizándose la zona de los baños de esas termas más tradicionales, normales y corrientes, pero ya en la edad media, en el siglo VIII, siglo IX, empieza a decaer y por supuesto ya no hay utilización a partir de ese momento. En el siglo XVI se construye este baluarte, una gran muralla que pasaba por el medio de todas estas estructuras y cuando se excavó todo esto, a mediados de los 2000 se iba a hacer un parking y se encontraron con estas verdaderas maravillas arqueológicas, pues atravesaba, imaginaoslo, atravesaba toda esta zona esa muralla. Por el medio de las piscinas, por encima de los derrumbes, estaba la muralla del siglo XVI. Por suerte, esa muralla que era monumento nacional, pues en este caso se decidió que se podía eliminar esta parte porque los restos que había debajo eran muchísimo más importantes y es que de verdad es así, estas termas, estas termas medicinales son realmente impresionantes. Voy a hacer una última vuelta, voy a subir a la parte superior que es de donde podréis hacer la visita si vosotros veníais aquí a ver estas termas romanas de Chávez y es que quiero enseñaros algunas de esas piezas tan increíbles que han aparecido aquí y también que tengáis una vista desde la parte superior de estas estructuras porque realmente merece la pena verlas desde la altura porque es totalmente espectacular y bueno, es una vista también que sería imposible en época romana pero que es muy impresionante. Mirad, aquí la tenéis. Esta es la vista superior de las termas romanas de Chávez. Tenemos incluso aquí una pequeña recreación, no maqueta, que nos muestra en parte esas bóvedas de las que os estaba hablando, la palestra, un porticado que lo tenemos justo delante de nosotros. Aquí tendríamos la palestra, aquí tendríamos el porticado y ya entraríamos a esas bóvedas interiores y mirad porque, como os decía, aquí hay algunas de esas piezas que han aparecido, algunas decoraciones, bases de columnas, capiteles, este capitel toscánico de aquí, elementos de suspensura y algunas inscripciones más, especialmente esta que os mencionaba, dedicada a las ninfas, en agradecimiento a esa curación medicinal de las aguas de Aqua Flavia. No me resisto a que veamos muy rápidamente el pirgus, aunque sólo sea una fotografía, ese pirgus de bronce que lo tenéis aquí, que además tiene una inscripción, es realmente espectacular esa torre de dados. Y por aquí, como decía, el circuito completo de las termas, desde el ninfeo, las dos grandes piscinas con sus piscinas laterales, y por supuesto, mirad aquí, ese conjunto de termas con sus suspensura y su hipocauston más tradicional. Y bueno, pues espero que os haya parecido lo suficientemente importante como para venir aquí y vosotros también, por supuesto, a Chávez a ver y a disfrutar de estas maravillas arqueológicas que el mundo romano a veces nos ofrece de forma totalmente sorprendente. Creo que esta imagen lo dice todo, este conjunto es espectacular, la musealización es maravillosa y bueno, pues poco más que añadir a uno de esos yacimientos impresionantes que uno nos espera y que bueno, podéis disfrutar también si venís en invierno de un buen calorcito y una humedad que además es medicinal, así que no lo desaprovechéis que esta visita tiene mucho, mucho jugo. En fin, aquí me despido, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado conocer una de esas estructuras no tan comunes del mundo romano y bueno, pues espero que nos encontremos en la próxima, espero que nos veamos en más lugares impresionantes, os doy las gracias. Suscribíos si no estáis suscritos, dadle un me gusta, dejad un comentario para que podamos seguir compartiendo más del mundo romano con todos vosotros, que ya sabéis que es mi verdadera pasión. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Veniguale!